Concejales, en la noche de hoy no han presentado proyectos, pero han salido dictámenes de ordenanzas que ustedes habían presentado. Sí, justamente, los dos dictámenes que se aprobaron hoy tuvieron origen en proyectos de nuestro bloque. En primera instancia, un proyecto que regula de alguna manera las declaraciones de interés municipal, que si bien se vienen realizando desde siempre en el Consejo, la intención con esta ordenanza es determinar ciertas formalidades y requisitos para que los concejales y aquellas instituciones u organismos que pretendan solicitar la declaración de interés municipal tengan que cumplir con determinados antecedentes y una serie de requisitos que avalan un poco esta declaración de interés municipal que está aprobando en este caso el Consejo. Y después, en segundo término, el otro proyecto que se transformó en ordenanza esta noche, es aquella ordenanza que regula lo que sería la venta de medicamentos en la zona urbana y que lo que implica es que estaría haciéndose un control y una prohibición, obviamente, de la venta fuera de lo que son las farmacias autorizadas. Esto, de alguna manera, surge de una inquietud presentada ya hace varios meses por farmacéuticos locales, avalada por una campaña que inició ya hace tiempo el colegio farmacéutico de la provincia en conjunto con el Ministerio de Salud, que de alguna manera el eslogan es los medicamentos no son golosina, justamente para evitar que se comercialicen en ámbitos que no sean las farmacias oficiales como lo pueden ser Kiosco o algún otro tipo de locales, por una cuestión de que el medicamento vendido y asesorado por un farmacéutico que es el profesional, que obviamente es idóneo en el tema, tiene otro tipo de control a la hora de brindárselo al cliente o paciente en este caso. Y también evita, de alguna manera, el consumo indiscriminado que puede tener algunos daños hacia la salud humana por exceso de consumo o por estar consumiendo un medicamento que no es el acorde. Si bien muchos medicamentos, obviamente, van bajo prescripción de receta médica, los que son de venta libre, el farmacéutico es quien está capacitado para de alguna manera asesorar de cierta forma, en este caso, al paciente o al cliente que lo está requiriendo. La aplicación va a ser en función de la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, pero bueno, en breve eso seguramente va a estar siendo aprobado y seguramente se hará alguna, que también la verdad, lo prevé en uno de sus artículos, hacer una campaña de parte de la Dirección de Salud, principalmente para concientizar a la población y a su vez también a los comerciantes para que aquel que de alguna manera, de buena fe, lo esté haciendo, pueda retirarlo de la venta y no tener ningún tipo de sanción, seguramente habrá algún plazo de tolerancia como para que todos puedan retirarlo y cumplir con la ordenanza, evitar las sanciones y evitar también así el perjuicio a la salud de nuestra población. ¿Quién organizaría el control? ¿Quién estaría a cargo del control? Bueno, obviamente de parte del Ejecutivo, ellos designarán a través del personal de orden público y alguna otra persona idónea, la ordenanza lo que prevé es alguna inspección, en caso de detectar algún medicamento, obviamente eso hay que decomisarlo, y bueno, en función a la gravedad o a la reincidencia, prevé alguna serie de multa o bueno, en caso más grave, alguna clausura, pero la intención más allá de generar la multa es la concientización y por eso también está avalado por el Colegio Farmacéutico y el Ministerio de Salud de que todos seamos conscientes que por allí, digamos, inconscientemente a lo mejor alguno a veces por una cuestión de comodidad ha comprado algún medicamento en un kiosco, bueno, en este caso, en Antron, por suerte tenemos organizados los turnos de la farmacia, siempre hay farmacia 24 horas, tenemos a disposición, o sea que solamente tomarse la molestia de ir hasta la farmacia de turno y solicitar ese medicamento y no estar comprándolo en lugares que por allí, tal vez hasta por ignorancia del comerciante, hasta pueden ser medicamentos adulterados o vencidos porque no vienen por el canal oficial de distribución que son las droguerías que proveen a la farmacia.